Bueno amigos de YouTube, como veis ya estoy aquí entre el número 5 de la Blacklist, un tal Wester, dorante de pelo él, con sus gafitas Ray-Ban y una sonrisita que espero poder quitársela ganándole. Bueno, como veis ahora son tres pruebas, hay dos de sprint y una de radar, pues nada, se ve que al llegar al quinto de la lista se complica un poco la cosa, pero bueno, a ver si con el coche que gané, el Lamborghini que estáis viendo, lo he personalizado como siempre, pero le he dejado los vinilos que traía de serie porque me han gustado, entonces solamente le he puesto el color amarillo piolín y le he pintado las ruedas de rojo como hago siempre, y bueno, a ver qué tal se me da, a ver si no pierdo tanta concentración como en las carreras anteriores, la verdad es que el Lamborghini este corre mucho, me ha atajado el calvito, aparte de donante de pelo, no es tonto, pero claro chicos, estamos en el quinto de la Blast Reef, tiene que complicarse un poco el juego, pero bueno, a ver si puedo ganar al donante de pelo, que como veis corre que se las pela, claro, como no tiene pelo, pesa menos, corre más, es curioso, como lo que no me gustaba al principio del juego, lo de las curvas, se están convirtiendo en mis mejores aliadas, porque gracias a las curvas estoy ganando a los coches que son más rápidos que el mío, como veis, en la curva le he adelantado, a ver si soy capaz de aguantarle, así no, así no le vas a aguantar, le estáis comiéndote a los domingueros, esperemos que él también sienta apetencia por los domingueros, si se coma alguno, está utilizando el juego sucio, me está empujando, pero esta primera prueba es mía, ha costado un poquito, pero lo he conseguido, bueno, vamos a ver, la segunda es una prueba de radar, como siempre digo, aquí no importa quién llegue primero, sino quién lo haga más rápido, en los puntos de control de radar, y por ahora, es él, esperemos a ver en el segundo radar qué tal lo hago, una zona de curvas, y comiéndome a los vehículos, no vas a conseguir nada, o le dais, 190, creo que es poco, este coche me ha retrasado mucho, a ver si consigo ponerlo a 300, creo que como es un trazado de curvas va a ser un poquito complicado, por no decir bastante, 195 sigue siendo poco, aunque me he puesto primero amigos, a ver que esta curva es bastante complicadita, 195 parece que sigo primero, ya falta poco, pero no sé por qué creo que la última prueba, la tercera va a ser un poquito complicada, y me va a costar trabajo ganar a nuestro calvito entrañable Webster, Webster se llamaba, ¿no? como el personaje de aquella serie de los años 80, me ha metido aquí por un patatal, pero bueno, será lo que se pueda, aquí no vale el primero, aquí vale ser el más rápido, y por ahora lo estoy siendo yo, 177, no me gusta, pero sigo siendo primero, parece ser que hoy estoy un poquito más concentrado, porque en el contrincante anterior, la verdad es que tenía bastante despiste, 300 lo conseguí, quería alcanzar los 300 en alguna de estas pruebas, y lo he conseguido, como mete nitro al calvito, el calvitro, nitro, calvitro, y vamos a correr, y efectivamente hemos ganado, vamos con la última prueba, a ver si estoy equivocado, y no me cuesta tanto, como yo pienso, una prueba de sprint, y parece ser que con este contrincante, todo el trazado es de curvas, con lo que no solamente hay que ir rápido, sino controlar, por ahora estoy consiguiendo mi modo de juego, que es no frenar, sino soltar simplemente el acelerador, y con este contrincante lo estoy consiguiendo, no he tenido que frenar todavía, lo estoy comiendo bastantes árboles, y bastantes cosas, pero bueno, lo importante es que yo sigo en cabeza, y la verdad es que es un poquito complicado, esto de hablar con vosotros, y procurar que el calvo no me gane, pero como digo, parece ser que hoy estoy un poco más concentrado en el juego, ahora sí estoy frenando, porque esta curva se la trae, nitro, vamos, le dais, que lo tienes cerca, llevamos solo un 40% de recorrido, y se me está haciendo eterno, chicos, que han abierto la vela de domingueros, ahora estoy lleno de domingueros, otra vez por el patatal, no me gusta conducir por el patatal, porque me despisto mucho, no quiero lanzar las campanas al vuelo, pero creo que se ha hecho la picha un lío, y se ha quedado recogiendo setas, no sabemos si para comérselas o para fumárselas, porque con esas pintas que tiene, yo diría que es amigo de los cigarritos con sorpresa, aunque también me recuerda mucho, no sé si habréis visto la película, cara a cara, y creo que es el cuñado de Polus Troy, o de Castor, ya no estoy seguro si Castor era el chico, o si Polus era el grande, pero la verdad es que el calvo se parece todo al cuñado del malo de cara a cara, el calvichi, conocido como Webster, Webster el amigo de los cigarritos con sorpresa, que gracias a que se ha hecho la picha un lío en el campo de patatas, está haciendo, adiós, corre, corre, Blade Ice, un simple despiste, y el coche se te va, pero no, ya hemos ganado chicos, a ver si tengo suerte y le puedo coger el coche, aunque claro, con este pedazo de lampo, ha sido más fácil, bueno, vamos a ver si te borro esa sonrisita, cuñado de Castor o Polus, y a ver que marcador cojo, voy a coger el central primero, efectivamente señores, al calvichi le acabo de coger su coche, porque esa es la tarjeta roja, con lo que implica que, perdón, la tarjeta rosa implica que me quedo con sus papeles, y ahora vamos a coger una de prestaciones únicas, a ver, mejora de supercargador única, estupendo, bueno, pues nada, vamos a ver nuestro siguiente rival, el 4 de la Black Leaks, un rapero, Joe Vega, JV, número 4, amigos, número 4, y su coche es un Dodge Viper SRT 10, bueno, ya me va quedando menos para terminar el juego, que era mi objetivo en estos vídeos de YouTube, y espero que, por lo menos, os sea entretenido, y como siempre hago, me despido de vosotros, hasta el siguiente contrincante, pero, claro, primero hay que ir ganando a, al tal Vega este, así es que, hasta luego chicos, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!